Hoy tenemos nuestro tema, raquitismo, prevalencia en Colombia, enfoque clínico, diagnóstico y diagnóstico diferencial. La doctora Jimena Cáceres es médico de la Universidad Juan N. Corpas, médico especialista de la Universidad del Rosario y nefróloga pediatra de la Universidad Autónoma de México. Ella se desempeña como nefróloga pediátrica en las clínicas de Santa María del Lago, en la clínica del Country y trabaja también en la unidad renal Davita, clínica Country y clínica de la Colina. Doctora Jimena Cáceres, bienvenida y pues estamos muy ansiosos de escuchar sobre este importante tema. María Elena, mientras la doctora puede, por favor, hoy en internet estamos un poquito, la doctora está un poquito complicada con el celular. Vamos hablándole un poquito a nuestros invitados, a toda nuestra comunidad pediátrica sobre las propuestas que tiene para los próximos webinar, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Dentro del día 22 de noviembre tenemos una charla, un webinar muy especial sobre todo el tema de prueba ambulatoria, o sea, todo lo que es el uso racional de antibióticos en el área ambulatoria, en esta área que es pues una de las principales frente a la formulación de medicamentos y principalmente de antibióticos. Y en el 29 vamos a tener un invitado muy especial que es el de la Sociedad Colombiana de Pediatría Nacional, quien nos va a hablar de la recertificación, cómo a través de nuestros cursos, nuestro trabajo, cómo podemos los pediatras participar en... para que pueda participar en todo el tema de la recertificación. Miremos si la doctora Jimena ya pudo entrar. Gracias por ver no te apetez cetera. Gracias. Un saludo. Bueno, le vamos a dar unos minuticos porque realmente la doctora Jimena ha tenido unos pequeños problemas con el internet. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora, doctora Jimena, aquí la escuchamos. Ay, Dios, yo espero que ya esto no falle. Yo creo que va a ser más fácil a ver si Sonia me pone la presentación porque si no, esto va a ser más difícil. No se preocupe, doctora, ¿qué necesita? Y nosotros la apoyamos desde la regional. Tiene su presentación, si quiere me la manda a mi correo o al correo de la sociedad. Yo sé. Susan se la pone y así aseguramos que la tenga. Yo se la mandé a Susan. Bueno, ya Susan me comenta acá que ya la está abriendo. Ya no la ponen. Entonces, mientras tanto, por favor, María Elena, ponme la imagen del fondo financiador para que vamos avanzando con nuestro trabajo de la tarde del día de hoy. Les recuerdo a todos nuestros afiliados, a todos los asociados, a nosotros como pediatras, que la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá trabaja con un fondo financiador que nos permite a través de este apoyo, pues generar todos estos trabajos que estamos realizando. PTC Terapeutas y Pfizer en este momento son nuestro fondo financiador y hemos ido avanzando muy bien en este trabajo conjunto que estamos realizando. Como les estaba comentando, mientras por fin tenemos a la doctora Cáceres, el próximo webinar de el veintidós será a cargo del doctor Juan Pablo Londoño, médico pediatra, infectólogo y nos va a hablar de proambulatorio. Y el veintinueve, el doctor Hernando Villamizar nos va a hablar sobre recertificación. Doctora Jimena, adelante, por favor. Gracias. Gracias. Les recuerdo a todos que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y todas las inquietudes. Este es un tema de mucha actualidad frente a cómo los pediatras debemos diagnosticarlo, enfocarlo y hacer un trabajo conjunto para poder salir adelante. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Qué pena, doctora Vaquero. Yo pues vamos a hacer el intento. Yo tengo una pena pues grandísima porque no sé si por la ubicación estamos pues comentarles que tuve un problema con la luz en mi casa y me vine aquí a la clínica pero no sé si por la ubicación en la que estoy el internet está funcionando mal. Perdónme un segundito que me van a ayudar acá en la clínica un minutito y ya vuelvo nuevamente. No se preocupe, doctora Jimena que realmente creo que un aprendizaje de todo esto es que con las lluvias, las inundaciones los trancones, pues el internet también nos puede fallar y aquí estamos esperándola. Muchas gracias. 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 Hola, doctora. Doctora Cáceres. Ya espero que ya espero que ya no tenga problema. Yo voy a pues por el problema de la conexión no voy a poder prender la cámara porque no se preocupe, adelante. porque como que se me se va el internet. Bueno, yo agradezco mucho a la sociedad la invitación para para hablar sobre este tema con ustedes, pues teniendo en cuenta que con la llegada de la pandemia, pues todo nuestro sistema de salud y todos nos abocamos a a digamos al estudio y a la recuperación de los pacientes por COVID y actualmente pues estamos hasta. digamos, viendo las consecuencias de todo lo que nos trajo la pandemia de nuestros niños, pero pues me parece importante que pues recordemos que hay muchas enfermedades que pueden afectar la salud de nuestros niños. No sé si me pueden poner la presentación. Susana, por favor, la presentación para la doctora. Ya la estoy montando un minuto, por favor. No sé si se puede. No sé si es que hay problema con el Zoom porque intenté conectarme como con cuatro computadores y con ninguno podía, no podía entrar. Es posible, doctora, pongámoslo Susan ya en modo presentación y así damos inicio a nuestro webinar. ¿Y si lo pones desde abajo? Muy bien, lo hemos logrado doctora Jimena, creo que adelante y somos todo oídos Listo doctora, muchísimas gracias pues digamos que este tema es bastante interesante y un poco complejo y largo, espero no aburrirlos y poder haber sintetizado pues toda la información pues no tengo ningún conflicto de interés y pues para empezar a hablar sobre el tema la siguiente, Susan por favor quería presentarles este caso clínico la siguiente la siguiente no es que no anda, se queda pegada este caso clínico digamos que se trata de una niña de tres años de sexo femenino la cual consultó al servicio de urgencias por un cuadro respiratorio y por fiebre se hizo un diagnóstico de una sepsis de origen pulmonar este artículo lo encontré en una revista cubana y lo que llamó la atención es que la niña a pesar de que tenía tres años tenía peso bajo y retraso en el crecimiento desde los 18 meses al realizar el examen físico encontraron que tenía deformidades en sus miembros inferiores tenía tigas varas ensanchamiento de las metáfases y las muñecas y tenía rosario raquítico le tomaron laboratorios y dentro de los hallazgos encontraron una fosfatasa alcalina elevada un calcio bajo un fósforo bajo y una vitamina D baja al final pues con toda la información que vamos a presentar acá yo creo que va a ser muy obvio el diagnóstico clínico de esta paciente sin embargo pues vamos a seguir con la presentación la siguiente Susan estas eran digamos como eran las características clínicas de la niña donde se vean las deformidades y los miembros inferiores arqueados el rosario raquítico y a nivel radiológico se veía como el deslachamiento que se ve en las epífisis y la osteopenia que se observa en estos pacientes desde el punto de vista radiológico siguiente Susan esos son los temas que vamos a hablar siguiente digamos que el raquitismo hace más de un siglo afectaba o estaba escrito que afectaba al 25% de los niños en el Reino Unido sabemos que el raquitismo es una enfermedad común que no es transmisible a los niños en países en vías de desarrollo y digamos que lo que hace es afectar la mineralización de los huesos de los niños y por eso la principal causa de raquitismo es el déficit de vitamina D y como digamos lo que afecta la mineralización de los huesos se habla de raquitismo en la infancia y las alteraciones en la mineralización de los huesos de los adultos pues se llama osteomalacia siguiente bueno siguiente entonces como definimos el raquitismo entonces el raquitismo lo definimos como resultado de las alteraciones que ocurren en la placa de crecimiento del cartílago de los huesos largos que pues conlleva que haya un crecimiento ósea y una mineralización ósea inadecuada esto ocasiona que haya deformidades óseas y este raquitismo puede deberse a dos causas y se debe digamos como a déficit de minerales la primera causa y la más común es el raquitismo carencial que llamamos raquitismo calciopénico el cual se debe a déficit de vitamina D y de calcio y la segunda causa de raquitismo es el raquitismo hipofosfatémico que se debe a alteraciones en el metabolismo del fósforo siguiente cuando estaba revisando el tema me llamó mucho la atención pues porque ahorita hay mucho en la literatura sobre la vitamina D siguiente y encontré este libro del doctor Antonio Iglesias el doctor Antonio Iglesias es reumatólogo colombiano trabaja aquí en Bogotá y él se ha dedicado mucho al estudio de la vitamina y del raquitismo este libro me pareció muy interesante porque evidentemente la vitamina D pues está asociada al raquitismo y su historia él hace una pues una historia del arte de todo los hallazgos el reconocimiento los avances que ha habido en 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 digamos en las implicaciones que tiene la vitamina D en la salud y en su libro describe desde la los primeros inicios las primeras descripciones de la vitamina D a nivel mundial describe todos los tipos de raquitismo describe todos los avances en cuanto a diagnóstico y hasta y pues llega hace toda la historia hasta hasta el siglo hasta el siglo XX hay una parte del libro donde escribe que pues desde las del periodo clásico encontramos esta digamos esta esta representación del raquitismo en la en la cultura mesoamericana donde muestra una pues una las malformaciones en el cuerpo secundario al al raquitismo ahora la historia es muy amplia siguiente desde 1650 Francis Gleason es el primero en describir hace un tratado sobre el raquitismo en el Reino Unido pensando y concibiendo que era una enfermedad nueva para la época él pues describe que el raquitismo viene del griego ragis paxis que significa espina del dorso equivocadamente uno pensaría que tiene que ver o el origen es de la columna vertebral y ya más adelante más o menos en 1900 John Lovett que era profesor de Massachusetts describe 400 digamos encuentro raquitismo en 400 niños menores de 12 años que presentaba raquitismo sobre todo en una época de invierno que fue muy fuerte y eran niños que eran provenientes de Boston y de Summerville más adelante pues digamos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la venida de la Primera Guerra Mundial con la presencia de desnutrición crónica en Europa el clima pues se hizo más evidente la presencia de raquitismo en la población infantil ya en 1919 más o menos entre el siglo inicio del siglo XX y finales del siglo sí finales del siglo XX es cuando más desarrollo hay en cuanto al estudio y conocimiento diagnóstico tratamiento del raquitismo en 1919 Hultinsky en Berlín hace la primera descripción en cuanto a que los rayos solares y la luz ultravioleta artificial y el aceite de hígado bacalao eran digamos que servían para el tratamiento del raquitismo por déficit de vitamina D en 1961 Trae y colaboradores hace la descripción del raquitismo en un paciente donde encuentra niveles muy bajos donde ya empiezan a hacerse digamos desde el punto de vista laboratorio a poderse medir los niveles de vitamina D y encuentra o describen un paciente con déficit de vitamina D y lo clasifica como el tipo 1 que es el que ocurre cuando no hay producción por vitamina D ya en 1973 Trae y colaboradores asocia a que esa falta de producción de vitamina D se debe se debe a una alteración en la alfa 1 hidroxilasa a nivel renal en el 78 y el 178 Brux y colaboradores ya digamos dice y hacen la definición de que existe el déficit de vitamina D tipo 1 cuando no hay producción de la misma y tipo 2 cuando no hay respuesta de los órganos blancos para que ejerza la acción de vitamina D la primera descripción de raquitismo en Colombia está descrita en 1899 en la tesis del doctor Fernando Sorsano el cual describe raquitismo en un grupo de niños en unas guarderías y hospicios aquí en Bogotá siguiente ahora ¿qué sabemos de la prevalencia? realmente siguiente digamos que la prevalencia no está muy bien establecida sabemos que el raquitismo es una enfermedad común en los países desarrollados pero su incidencia está muy limitada porque hay una escasez de datos en cuanto por ejemplo la ingesta de vitamina D calcio o fósforo en nuestros niños ahora sabemos que el raquitismo nutricional es la causa más frecuente de enfermedad ósea en los niños y a pesar de que es más común en los países desarrollados se ha visto que en los países en desarrollo ha aumentado su prevalencia es así que se está descrito que en Estados Unidos presentó una incidencia en más o menos en 1980 de 2.2 por 100.000 habitantes y en el 2000 tenía un aumento de esa incidencia de 24.1 en pacientes por 100.000 habitantes es claro que es mucho más frecuente en los países de bajo ingreso y es por eso que es mucho más común en continentes como India África y Medio Oriente y pues obviamente aquí en Latinoamérica se ha encontrado que en el Tibel Central o está escrito que el 30 encontraron un grupo de niños en donde el 30% de ellos en menores de 2 años tenían algún signo de raquetismo activo y en Mongolia han encontrado que el 80% de los niños tienen algún signo de raquetismo Siguiente Ahora bien con todo el advenimiento y el estudio de la vitamina D se ha visto que ha habido un resurgimiento de la enfermedad y esto digamos que ha habido un aumento sobre todo en grupos de riesgo sobre todo migrantes en grupos que tienen digamos pigmentación oscura y en los últimos años se ha escrito que ha habido una digamos el Reino Unido tiene una incidencia de raquetismo de 7.5 por 100.000 habitantes al año y en Australia más o menos una incidencia de 4.9 por 100.000 al año en niños menores de 15 años pero en conclusión digamos que esta prevalencia se desconoce sobre todo por factores que más adelante vamos a ver que influyen para poder definir exactamente cuál es la prevalencia en todas las regiones ahora qué sabemos de Colombia siguiente a pesar de que bueno digamos que el raquetismo tiene una distribución mundial y como dije anteriormente la causa principal es por déficit de vitamina D pues también tenemos que tener en cuenta que también existen raquetismos por déficit de calcio y sobre todo pues que tendría mayor incidencia en países en vías de desarrollo ahora con el advenimiento de los métodos diagnósticos y las técnicas moleculares para poder identificar los trastornos genéticos en los últimos años pues es mucho más frecuente el diagnóstico de los raquetismos hereditarios es así que está escrito en el Reino Unido una incidencia de raquetismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X de 3.9 por 100.000 habitantes por 100.000 recién nacidos vivos y una prevalencia de 1.7 por 100.000 niños al año siguiente ahora que 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 encontramos en Colombia buscando y buscando información sobre realmente la prevalencia si estaba descrita o no aquí en Colombia me encontré con este con este folleto este folleto del Ministerio de Salud pues es la supuestamente la estrategia nacional para la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes en Colombia pues digamos que sabemos que la desnutrición de micronutrientes es un problema de salud pública no solamente de Colombia sino a nivel mundial que el déficit de micronutrientes de acuerdo al que esté afectado pues puede ocasionar alteraciones en la salud como alteraciones en el crecimiento retardo en el desarrollo cognitivo alteraciones visuales infecciones recurrentes y pues pues sabemos que más o menos el 800 868 millones a nivel mundial tienen desnutrición y de estas digamos que el déficit de vitaminas abarca un tercio un tercio de esa población y explicaría más o menos el 7.3% de la enfermedad pues a nivel mundial y en particular afecta a los niños menores de 2 años sin embargo en esta estrategia la cual está muy enfocada sobre todo a déficit de micronutrientes sobre todo zinc hierro y vitamina A porque en Colombia hay zonas que son prevalentes de estas enfermedades ellos plantean muchas estrategias sobre todo enfocados a población pues vulnerable como son niños y mujeres embarazadas y tienen estrategias muy bonitas con respecto a evitar el déficit de estas déficits nutricionales sin embargo en todo el folleto no hacen referencia al déficit de vitamina D ni déficit de calcio ni de fósforo solamente colocan una tabla al final donde están todos los requerimientos de todos los micronutrientes incluyendo vitamina D incluyendo calcio incluyendo fósforo pero no existe ninguna estrategia que hable sobre cómo prevenir este tipo de déficit en la población pediátrica siguiente ahora el doctor Iglesias publica este artículo donde digamos que hace como como un estudio buscando todos los casos de raquetismo en Colombia en Colombia digamos 1899 que es cuando les comento que el doctor Francisco Sorzano hizo su descripción de estos niños que tenían raquetismo nutricional y el doctor Gamarra hace este artículo en el cual hace énfasis en varias fases esta primera fase donde busca la literatura desde 1800 hasta más o menos 1960 lo único que encuentra es la tesis del doctor Francisco Sorzano y después en el hospital San Juan de Dios desde la creación del servicio de reumatología en 1900 me metí un 7 más desde 1967 a 1991 hacen la revisión de todas las historias clínicas de los pacientes que ingresaron al hospital con diagnósticos presuntivos de raquetismo aquí él hace énfasis en un foco de raquetismo que se encuentra en el municipio de Suárez Cauca este se encuentra al norte del departamento más o menos a 20.000 kilómetros de la cabecera municipal tiene solamente 6.000 habitantes y allí describen 64 pacientes que tenían raquetismo digamos los pacientes referían que los niños empezaban a tener deformidades en los miembros inferiores una vez iniciaban la deambulación sin embargo esto no les incapacitaba ni para hacer sus actividades diarias ni inclusive para hacer deportes ni nada estuvieron 7 familias 13 pacientes en total 5 hombres y 2 mujeres que eran mayores de 16 años y 6 niños de los cuales 4 eran niñas y 2 niños en esas familias estaba la familia Borges la familia Borges hicieron un diagnóstico raquetismo hipofosatémico ligado al cromosoma X y de estas 7 familias 4 familias hicieron un diagnóstico raquetismo hipofosatémico y 3 familias tenían diagnóstico raquetismo hipocalcímico siguiente también encontré este artículo que me pareció muy bonito que habla sobre la deficiencia de vitamina D en niñas preadolescentes sanas en Colombia el objetivo fue estudiar los niveles de vitamina D en niñas sanas prepúberes en la ciudad de Pasto Colombia tomaron 52 niñas le hicieron como un estudio sobre analizando todo lo que tenía que ver con la dieta el ejercicio y la exposición solar en un estudio descriptivo transversal fueron 52 niñas entre 7 y 10 años a todas les hicieron de laboratorio albúmina calcio fósforo magnesio vitamina D fosfatasa alcalina y paratormone como conclusión pues ellos sacaron que el 51.1% de las niñas tenía insuficiencia de vitamina D y el 40% tenía deficiencia tenía niveles menores de 20 de estas niñas en ninguna tenía estaba desnutrición solo el 10% tenía riesgo de peso bajo y el 4% estaba en riesgo de obesidad entonces pues digamos que niñas que no tenían pues supuestamente no había un déficit en la adquisición pues de los de los alimentos estaban bien alimentadas encontraron que había déficit en los aportes de vitamina D de calcio y de magnesio a pesar de que eran niñas sanas que tenían una buena actividad física y tenían además una adecuada exposición solar siguiente en el 2010 en la ciudad de Medellín encuentran dos pacientes un paciente que tenía deformidades en los fémur y en los antebrazos y otro paciente que tenía además deformidades muy marcadas de las piernas que era incapacitante y presentaba lopecia a los estudios radiológicos pues se encontraban las características del raquitismo con engrosamiento de la cortical con mucha osteopenia y a pesar de que los raquitismos dependientes de vitamina D genéticos o sea el tipo 1 y el tipo 2 no son frecuentes por los hallazgos tanto clínicos radiológicos y laboratorio ya que en el paciente en el primer paciente que les comentaba que tenía deformidades en el fémur y en el antebrazo tenía niveles muy bajos de vitamina D entonces lo clasificaron como un déficit de vitamina D tipo 1 y en el otro paciente que tenía deformidades y miembros inferiores encontraron niveles normales un poquito altos de vitamina D pero como hallazgo importante tenía alopecia a este paciente lo clasificaron como un raquitismo secundario de vitamina D de tipo 2 estos casos más o menos pues hay reportado solamente 100 en todo el mundo entonces que ellos hayan hecho tomar el trabajo de tomar estos pacientes de hacer todo el estudio clínico y radiológico pues digamos que que es importante para nosotros como país siguiente el artículo más bonito que encontré y pues lo único que habla realmente de prevalencia de raquitismos y no del raquitismo en general sino de raquitismo hipofosfatémico fue este artículo en el cual ellos quisieron estudiar la prevalencia de raquitismo hipofosfatémico en Colombia a través de un modelo matemático en el 2018 ellos utilizaron un método para estimar la probabilidad que hay de transición entre un estado de enfermedad perdón un estado de salud de enfermedad de muerte por la enfermedad o de muerte pues teniendo la enfermedad pero de otra causa ellos digamos utilizaron digamos estas se llaman estas probabilidades se llaman las cadenas de Markov y se utilizan para el estudio epidemiológico de enfermedades no transmisibles utilizaron un software que es el Dismog2 que utiliza la OMS que también se utiliza pues digamos lo tienen para el estudio de enfermedades huérfanas este software necesita que se incluyan los datos de estos de la escala de Markov ya sea en un estado de enfermedad en un estado de salud estado de muerte necesita que al menos tres se incluyan en los datos obviamente requiere pues los datos de sexo y los datos de edad ellos lo que hicieron es que bueno pues sean los datos de edad divididos en grupos de A5 para colocar la información de donde tomaron los datos para poder incluirlos a través de la de CISPRO y del código CIDE10 el código que más se acercaba a los diagnósticos de raquetismo que no hay diagnóstico específico pero el diagnóstico que más se acercaba a abarcar todas las enfermedades que tenían que ver con el raquetismo era el E833 entonces todos los pacientes que tenían ese código metieron esa información y aparte de todo alimentaron pues la prevalencia o sea buscaron que había reportado en la literatura a nivel mundial buscando pues digamos todos los artículos y todas las revisiones que habían solamente encontraron 11 artículos que hablaban de raquetismos hipofostatémicos y de esos 11 artículos solamente 3 hablaban de prevalencia no encontraron ninguno aquí en Latinoamérica y mucho menos en Colombia pues que hablara pues de prevalencia en Colombia pues encontraron 3 artículos nada más pero ninguno hablaba sobre prevalencia siguiente entonces entonces con este modelo matemático ellos estimaron que para el 2018 había una prevalencia de raquetismo hipofostatémico de más o menos 2.03 casos por 100.000 habitantes obviamente esto lo tomaron a partir del censo de la población que había en ese momento en el 2018 que en ese tiempo estábamos en más o menos 48 millones de habitantes donde el 51% eran mujeres de esta estimación determinaron que en Colombia más o menos hay de 900 a 1.000 casos de raquetismo hipofostatémico de los cuales 336 corresponderían a hombres y más o menos 645 a mujeres esa prevalencia digamos que fue más o menos 2.03 con un rango de 1.9 a 2.9 siguiente en conclusión digamos que la prevalencia fue un poquito más alta que la reportada a nivel mundial y pues ellos explican que muy probablemente es contrario a lo que uno creería debido a que hay mayor acceso a los sistemas de salud de nuestro país a que hay mayor conocimiento por parte de nuestros profesionales para hacer diagnóstico y aparte de eso la codificación de las enfermedades sin embargo pues digamos que esta es la primera estimación de prevalencia de raquetismo hipofostatémico en Colombia y pues el hacer este tipo de modelos pues es importante para nuestro sistema de salud pública porque pues de acuerdo a eso se pueden digamos tomar medidas para evitar la carga económica que puede ocasionar un momento dado a este tipo de enfermedades ahora pues ya como hablé anteriormente el limodo es un sistema que nos sirve para poder establecer este tipo de prevalencias y pues que al final pues lo que ya les había comentado anteriormente la aplicación sobre prevalencia es muy limitada y este artículo podría servir como de apoyo para si algún país o alguna digamos de aquí de Latinoamérica quisiera hacer también una estimación de la prevalencia pues podría servir de base siguiente Susan siguiente un minuto que se quedó pegado otra vez ahora vamos a hablar un poquito de la mineralización ósea siguiente tenemos pues que saber que obviamente la formación ósea y el crecimiento del hueso depende de procesos muy complejos y muy regulados por factores tanto locales como sistémicos durante la fase del crecimiento longitudinal está pues determinado por la actividad de la placa de crecimiento que está ubicada en las epífisis de los huesos largos pues digamos de los huesos largos los condrocitos que están localizados en la región proliferativa ellos se dividen y se localizan en forma de columnas hacia la dirección donde va el crecimiento del hueso estos condrocitos se hipertrofian se localizan en la zona hipertrófica de la placa de crecimiento y sufren apoptosis para convertirse en osteoblastos estos osteoblastos digamos que en todo el proceso de mineralización se fija el calcio y el fósforo por unos canales especiales estos este calcio y este fósforo digamos que se van alineando sobre y se cristalizan sobre estas células convirtiéndose en cristales de hidroxapatita y estos cristales de hidroxapatita se propagan sobre los hilos de colágeno para ocurrir la mineralización ahora aunque este el mecanismo no está muy bien comprendido se sabe que las vesículas de la matriz son las células responsables de este proceso de mineralización y digamos que cuando el calcio y el fósforo se va fijando y va cristalizándose pues ocurre digamos que estas células todas tienen que ver con toda el proceso de reabsorción de mineralización y de deformación ahora siguiente los osteocitos digamos que son las células más importantes en el proceso de maduración ósea ya que ellos son los más los principales reguladores del metabolismo ya que tienen la particularidad de producir factores pro y antiosteoclastiogénicos ellos digamos son los responsables de que se secreten el activador receptor de ligando capa en el factor nuclear y también los osteocitos son los responsables de que se produzcan factores estimulantes de macrófagos y de células osteoprogenitores los osteocitos están muy enfocados también al proceso de remodelación ósea a través de la esclerostina para que ocurra remodelación y de la osteocontina para que ocurra el proceso de mineralización los osteocitos también tienen que ver con el metabolismo del calcio y del fósforo ya que ellos se encargan de regular la señalización de la vitamina D y digamos ellos son los responsables de la expresión de los genes que son los reguladores de la hormona FG23 que es la hormona más principal la principal que produce el hueso siguiente clasificaciones de requetismo hay muchas todas son válidas básicamente pues aquí vamos a hablar de dos tipos de requetismo calciopénico el cual puede ser por déficit de vitamina D y también puede ser por déficit de calcio y es la principal causa de requetismo en los niños y también está pues el requetismo hipofosatémico que se ve por déficit de fósforo y este déficit de fósforo puede verse por una alteración en la absorción a nivel intestinal y por o por aumento en la excreción renal de fósforo hay otros tipos como ya habíamos hablado requetismo que son secundarias a alteraciones genéticas de la vitamina D y digamos los requetismos que son debidos por ejemplo a un daño completo del túbulo proximal como ocurre en el síndrome de Fanconi y o el que ocurre pues secundario a enfermedades sistémicas como la enfermedad renal crónica siguiente ahora digamos que de qué se tratan los dos tipos de requetismo el requetismo calciopénico básicamente se produce por una falta de calcio en el hueso que se puede ser secundaria o es secundaria el déficit de vitamina D esta falta de calcio en el hueso hace que digamos si no hay vitamina D no ocurre la hidroxilación de esta ya sea porque haya problemas en el hígado y no ocurre esta hidroxilación a colecalciberol o también ocurre porque hay una incapacidad para que se presente la segunda hidroxilación a nivel renal y no se produce pues vitamina D ¿qué pasa cuando no hay producción de vitamina D? se disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal y al no haber esta absorción a nivel intestinal en la paratormona para poder mantener los niveles de calcio en la sangre aumenta su producción favorece la reabsorción de calcio y fósforo en los huesos para sacar ese calcio y llevarlo a la sangre y también actúa a nivel renal para que disminuya la excreción renal de calcio y estimula la 1-alfa-hidroxilasa para que produzca vitamina D y pues aumente la absorción de calcio ¿qué pasa en el raquitismo fosfopénico? en el raquitismo fosfopénico ah bueno una cosa importante es que la PTH al hacer este mecanismo de digamos de feedback para poder recuperar el calcio que no es absorbido al actuar a nivel renal y estimula la producción de la 1-alfa-hidroxilasa inhibe que se expresen los transportadores de sodio fósforo y hace que aumente la excreción renal de fosfatos y por eso es que ocurre el raquitismo o sea no hay fósforo ese fósforo de los huesos se excreta en mayor cantidad y eso es una de las causas del déficit de la mineralización ósea ¿qué pasa con el raquitismo fosfopénico? el raquitismo del calcio y el fósforo pues son los encargados de mantener el hueso sano y esto el raquitismo hipofosfatémico se debe por un aumento en la excreción de fósforo a nivel renal y que esto puede verse a dos causas uno a una disfunción generalizada del tubulo y a un aumento en la excreción de la FG23 que hace que aumente la excreción renal de fosfato a nivel renal esto puede ocurrir digamos este aumento en la excreción de la FG23 ocurre por mutaciones que inhiben pues todas estas proteínas que son las reguladores de la función de la FG23 siguiente ahora la vía común de ambos raquitismos como ven es la disminución de los fosfatos o digamos la hipofosatemia a nivel sanguíneo con aumento de la excreción de fosfatos a nivel renal siguiente ahora para poder mantener esta regulación del metabolismo mineral tiene que ver estas tres hormonas la paratormona que se produce en la glándula paratiroidea la 1,25 hidroxivitamina D que es el calcitrol a nivel renal y la FG23 a nivel os siguiente entonces ¿qué ocurre con la vitamina D? la vitamina D se produce a partir de la vitamina D2 de origen vegetal y la vitamina D3 de origen animal esta vitamina D se inicia su síntesis en la piel a través de la fotolisis de la de la fotolisis por los rayos ultravioletas de tipo B de la 7 de hidroxicolecalciferol que se encuentra en la epidermis con esto se forma el colecalciferol el cual al llegar al hígado digamos ocasiona su primera hidroxilación a través de la 25 hidroxilasa y con esta primera hidroxilación se forma el calcidior o 25 hidroxivitamina la segunda hidroxilación ocurre a nivel renal a través de la 1 alfa hidroxilasa y con esta hidroxilación se forma la forma activa de la vitamina D que es la 1,25 hidroxivitamina que es el calcitron siguiente ahora la vitamina D es la principal reguladora de calcio bueno tiene que ver con la regulación del calcio y del fósforo la paratormona es la principal reguladora o sea regula calcio y fósforo pero es la principal reguladora del calcio una vez que ella capta tiene los sensores que captan los niveles bajos de calcio iónico actúa sobre el hueso para aumentar la reabsorción y liberación de calcio esto actúa también a nivel renal para que disminuya la excreción de calcio y hace que no se expresen los transportadores napidos para que no se reabsorbe el fósforo ¿por qué hace eso? porque la idea es que se necesita que el calcio entre o se mantenga en la sangre por eso aumenta la absorción de calcio a nivel renal pero cuando ella estimula el hueso sale calcio al igual que fósforo entonces la idea es que este fósforo que se produce se debe eliminar entonces de esta razón aumenta la excreción de fósforo a nivel renal aparte de esto la paratormonia estimula la 1-alfa-hidroxilasa para que se forme vitamina D siguiente la FG23 es una hormona que es producida por los osteocitos y los osteoblastos ella es la encargada principalmente de regular los niveles de fósforo aquí hay algunos tejidos extraocios que pueden tener receptores para la FG23 últimos estudios han encontrado que a menos de que estén o sea los órganos que tiene el receptor FFGFR y los receptores o las proteínas que hacen la traducción de la señalización que son las alfa-cloto o sea menos de que no se encuentre estos la FG23 no puede actuar entonces el principal órgano de acción de la FG23 es el riñón ¿cómo lo hace? su activación hace que suprime los cotransportadores NAPI los sodio fósforo que se encuentran en la región apical del túbulo proximal y además suprime la alfa-1 hidroxilasa para que no se produzca vitamina D ¿qué trae como consecuencia? pues hipofosfatemia hiperfosfaturia y pues al no haber producción de de 1,25 hidroxivitamina o calcitrol pues no hay absorción de calcio a nivel intestinal siguiente bueno entonces hablando hablamos ahora de diagnóstico diferencial tenemos que siguiente la causa principal de raquitismo pues es el déficit de vitamina D la vitamina D pues regula de igual forma el calcio y el fósforo la forma más común de enfermedad o sea tanto en niños como en bebés y digamos que este raquitismo se produce por dos formas ya sea por un déficit nutricional o por una falta de exposición solar se ha encontrado que a pesar de que estas son las principales causas para que exista el déficit de vitamina D también hay otros factores externos como la ubicación geográfica los grupos raciales que pueden influir en este déficit de vitamina D es así que por ejemplo en Noruega encontraron 110 niños que a pesar de estar pues digamos con un adecuado aporte de vitamina D el 40% tenían déficit de vitamina D contrario pensaría uno que digamos las áreas geográficas que están expuestas permanentemente al sol por ejemplo en India encontraban que el 70% de los adultos tenían déficit de vitamina D y esto estuvo más asociado a la alimentación de tipo vegana que ellos tienen entonces pues a pesar de que las principales causas es por la ingesta y por la falta de exposición solar hay otros factores que también influyen para que tengamos un déficit de vitamina D siguiente ahora el grupo de edad más importante que puede comprometer este tipo de raquitismo son los menores de dos años se sabe que en el embarazo si la mamá no tiene niveles adecuados de vitamina D no hay paso de unos niveles adecuados al bebé y además de eso que la leche materna contiene poca cantidad de vitamina D se dice que más o menos 750 litros de leche materna tiene 40 unidades de vitamina D y que los bebés que son alimentados con leches de fórmula pues como son leches que son fortificadas con vitamina D pues tienen niveles adecuados esto no quiere decir que pues tengamos que reemplazar la leche materna sino que han encontrado que los niños que son alimentados con leches artificiales pues tienen mejores niveles de vitamina D siguiente ahora que pasa con el calcitrólogo el déficit de vitamina D ya hablamos que esto favorece la absorción de calcio a nivel intestinal entonces si no tenemos vitamina D pues no hay absorción de calcio a nivel intestinal hay aumento de la mineralización digamos que el haber déficit de vitamina D disminuye en un 80% la absorción de calcio a nivel intestinal al digamos no encontrar niveles adecuados pues se activan todas estos estas hormonas para poder mantener los niveles adecuados de calcio se activa la producción de PTH que va a ocasionar resorción en el hueso aumento de salida de calcio de fósforo que pues esto favorece también la desmineralización y pues esto va a conllevar a que además de eso al estimular esa paratormona el riñón para que elimine mayor cantidad de fósforo a nivel renal pues ocurre todo el problema de mineralización ósea siguiente ahora en cuanto a los niveles de vitamina D pues ese es un tema bastante controvertido porque pues por estos factores que yo les dije anteriormente factores geográficos factores culturales factores raciales pues no hay unos niveles que podamos decir que estén determinados para toda la población es así que digamos en el consenso que se que en el 2017 se publicó el consenso global sobre prevención y manejo de raquitismo nutricional y ellos proponen o ellos dicen que hay deficiencia de vitamina D cuando los niveles están por debajo de 30 el mejor marcador de vitamina D es el 25 hidróxico y calciverol debido a que tiene una vida media mucho más larga en más o menos dos o tres semanas y no tiene tantas fluctuaciones como el calciverol o sea el calciverol es el mejor marcador ya que el calciverol tiene una vida media de cuatro horas y por eso pues digamos que utilizamos la 25-hydroxivitamina para poder medir los niveles de vitamina D no hay un consenso claro la Academia Americana de Pediatría acepta que para pediatría debe tener valores más bajos y siguiente en esta tablita que pongo acá digamos vemos todas las publicaciones donde están los niveles de vitamina D básicamente la sociedad de la tecnología y de las guías CADOQ coinciden en que los niveles ideales deben ser mayor de 30 pero pues en la publicación de la Academia Americana de Pediatría pues acepta que pueden ser niveles menores de 20 siguiente obviamente en este tipo de raquitismo donde no hay niveles adecuados de calcio pues debemos tener en la dieta de los niños tener en cuenta también el calcio estos son los valores normales de calcio por los grupos de edad y los valores de fósforo de acuerdo también a los grupos de edad que debemos tener en cuenta y además pues si hay un déficit también de calcio hay que también tenemos manejar con la suplementación se dice que en los niños mayores de 7 años bueno el no menor es de 6 meses los requerimientos de calcio deben ser de 200 miligramos de 6 meses o un año deben ser de 260 miligramos y en los niños de 7 a 10 años los requerimientos deben ser de 1000 miligramos y los mayores de 12 años deben ser de 1300 miligramos de aporte pues de calcio en la dieta siguiente ahora ya hablando específicamente de las causas del déficit de vitamina D entonces pues que la principal pues una de las insuficientes exposición solar sabemos que una radiación mínima de los rayos ultravioleta produce digamos el mero enrojecimiento de una zona pequeña de la piel produce 400 unidades de vitamina D sin embargo hay muchos factores que pueden contribuir para esta síntesis de vitamina D entre ellos la latitud digamos en las zonas geográficas en los que los rayos solares llegan de posición oblicua pues es difícil que ocurra la síntesis las estaciones de otoño e invierno la hora donde pues están más presentes los rayos ultravioleta es a las 10 y a las 3 de la tarde la nubosidad la contaminación influyen para que pues tengamos esta síntesis de vitamina D y la otra cosa es que se ha visto también que la pigmentación de la piel influye personas de piel oscura necesitan 5 veces más rayos ultravioleta o sea exponerse 5 veces más para poder hacer la síntesis de vitamina D el hecho de utilizar ropas que cubran pues áreas del cuerpo que no que no estén expuestas al sol el uso de los protectores solares que pues obviamente están estamos usando pues para prevención del cáncer sabemos que un protector solar que tenga un factor de protector 15 inhiben un 97% la síntesis de vitamina D entonces esos son factores que que influyen para que pues nuestros organismos no no tengan una síntesis adecuada de vitamina D ahora en cuanto a la ingesta oral pues hay pocos alimentos que son ricos en vitamina D sabemos que pues los que tienen un poquito son la yema de huevo que tiene 23 unidades la leche de vaca aporta más o menos 40 unidades por litro ni los cereales ni las frutas ni los vegetales aportan vitamina D y los pescados como el salmón y las sardinas pues son los que mayor cantidad de vitamina D contienen entonces digamos que la única solución para tener niveles adecuados de vitamina D sería o que se forticar hubiera una fortificación industrial de alimentos como la leche los cereales y los jugos y la otra es que pues hubiera la suplementación farmacológica con vitamina D siguiente Susan bueno ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas voy a hablar de las manifestaciones clínicas pues en general de todos los raquitismos porque pues realmente las manifestaciones son las mismas aunque puede haber cierta diferencia en algunos tipos pero pues digamos que las principales manifestaciones bueno pueden haber manifestaciones esqueléticas y extraesqueléticas las manifestaciones esqueléticas pues tienen que ver más con las alteraciones en los huesos largos el incurvamiento puede haber genoval o coxavara puede haber ensanchamiento de las epífisis tanto de las de los pies o de los tobillos y de las y de las muñecas podemos ver en el cráneo a presentarse prominencia frontal encontrar el cráneo Taves que es como un abultamiento en la región occipital el rosario raquítico hay muchas manifestaciones dentarias debido a una falta de la mineralización de la dentina entonces puede haber retraso en la erupción dentaria puede haber abscesos dentarios porque esas grietas en el esmalte pues favorece la colonización bacteriana y pues eso digamos que dentro de las manifestaciones esqueléticas las extraesqueléticas podemos encontrar dolores óseos dolores musculares convulsiones secundarias a hipocalcemia estos niños pueden tener anemia pueden tener infecciones intercurrentes pueden tener está descrita la neumonía raquítica la cual se debe a las deformidades de la caja toráxica asociado a la hipotonía que hay en la dinámica de la respiración y pues son niños que tienen infecciones y neumonías intercurrentes siguiente en cuanto al tratamiento pues teniendo en cuenta que no hay como un consenso tan pues claro en cuanto a los niveles de vitamina D tampoco hay un consenso en cuanto al tratamiento porque cada una de las sociedades digamos que se enfoca de acuerdo al área geográfica en la que estén entonces yo encontré por ejemplo que en el Reino Unido ellos proponen que el tratamiento y cuando hay una insuficiencia o sea ellos proponen que tiene que haber una fase aguda donde se dé una dosis alta con una fase de mantenimiento en la fase aguda ellos proponen que los menores de 6 meses deben recibir 6.000 unidades de vitamina D de 6 meses perdón menores de 6 meses 3.000 unidades de vitamina D de 6 meses a un año 6.000 unidades y de un año en adelante 10.000 unidades de vitamina D que es una dosis pues para nosotros es muy alta y continuar con 400 unidades de mantenimiento la sociedad de endocrinología propone que se deben dar 2.000 unidades de vitamina D por 6 semanas en todos los grupos de edad y después sí dar una dosis de mantenimiento de 40 unidades sin embargo la academia americana de pediatría ellos dicen que por ejemplo los prematuros que pesan menos de 1.500 gramos deben recibir 200 unidades de vitamina D y cuando están mayores de 1.500 gramos recibir 400 unidades de vitamina D básicamente la mayoría de consensos pues ellos plantean que se debe dar en los menores de un mes 1.000 unidades por 2 o 3 meses de 1 año a 12 meses de 1.000 a 5.000 unidades por 2 o 3 meses y en mayores de 1 año de 5.000 unidades de 2 a 3 meses para después continuar con dosis de 400 unidades se supone que más o menos a los 15 días ya deben mejorarse sus niveles de vitamina D las manifestaciones clínicas desaparecen más o menos hacia los 3 meses y los cambios radiológicos se supone que desaparecen más o menos hacia los 2 años después del tratamiento siguiente ahora ya hablando de otro tipo de raquitismo el raquitismo dependiente de vitamina D como habíamos hablado anteriormente tenemos el raquitismo tipo 1 y el raquitismo tipo 2 estas pues se ven a mutaciones que conllevan a que no digamos en el tipo 1 es secundaria una mutación que inhibe a que se forme la 1-alfa-hidroxilasa y el no haber 1-alfa-hidroxilasa pues no se produce vitamina D ella en la clínica pues tiene retraso de crecimiento hay putonía tiene rosario raquítico tiene mayor susceptibilidad de fracturas deformidades en miembros inferiores y dentro del laboratorio lo que estos pacientes encuentran que quiero que lo tengan muy en cuenta porque esto va a ser pues digamos de base y hace la diferencia con los raquitismos hipofosatémicos es que estos pacientes que son que tienen raquitismo dependiente de vitamina D generalmente van a tener el calcio bajo el fósforo bajo la paratormona siempre va a estar elevada precisamente por ese mecanismo compensatorio la fósfantasa alcalina va a estar elevada y va a tener niveles altos de calcidiol pero niveles muy bajos de calcitriol porque no se forman entonces el tratamiento básicamente en ellos es una dosis fisiológica con calcitriol en el raquitismo tipo 2 básicamente ocurre porque hay un defecto en el receptor para la acción de la vitamina D entonces ellos tienen retraso en el crecimiento tienen hipocalcemia muy marcadas porque no hay nada de absorción de calcio entonces tienen niveles muy bajos de calcio tienen convulsiones secundarias de hipocalcemia caries dentales fracturas y en el laboratorio obviamente va a tener los mismos hallazgos calcio bajo fósforo bajo pth elevada la fósfatasa alcalina alta y con diferencia con el tipo 1 es que va a tener niveles muy elevados de calcitriol pero lo que pasa es que pues no puede ejercer su acción estos niños digamos que no hay un tratamiento y el pronóstico no es muy bueno porque pues son susceptibles de tener infecciones muy frecuentes y más o menos tienen un pronóstico de más o menos a los 8 o los 10 años de edad y pues no el tratamiento pues sería megadosis de calcitriol entonces el pronóstico no es muy bueno siguiente esta es una tablita que resume los tipos de raquetismo de vitamina D o sea cada una tiene pues una mutación en alguna de las proteínas que tienen que ver con la producción de vitamina D y pues si ustedes ven aquí pues todas tienen igual el calcio bajo el fósforo normalmente está bajo la fosfatasa alcalina alta la PTH alta y de acuerdo al problema de la mutación pues va a tener los niveles de calcitriol normales o bajos o altos como en el caso del déficit de vitamina D tipo 2 siguiente bueno ahora vamos a hablar de los raquetismos hipofosatémicos los raquetismos hipofosatémicos se definen como enfermedades genéticas o adquiridas que se caracterizan por un aumento en las pérdidas de fosfato a nivel renal estas son causadas por alteraciones en el metabolismo del fosfato ya sea porque hay una alteración en la absorción del fósforo o porque hay una afectación a nivel renal que impide o que no haya transportadores sodio fósforo a nivel de túbulo proximal o porque hay un aumento en la producción de la FGF23 que favorece la eliminación renal de fosfato entonces digamos que la característica principal de estos pacientes es que presentan hipofosatemia pero el calcio y la PTH son normales lo que nos hace la diferencia con los raquitismos nutricionales en los que por todo el mecanismo compensatorio pues el calcio va a estar muy baja y la PTH va a estar muy elevada digamos que esto va a ser lo que nos va a marcar la diferencia entre los dos tipos de raquitismo porque les hago esta salvedad porque desde el punto de vista clínico y radiológico pues digamos es difícil diferenciar los tipos de raquitismo pero si los podemos diferenciar desde el punto de vista del laboratorio ahora las causas hereditarias pues las principales es las mutaciones genéticas que hay en las proteínas que son las reguladoras de la FG23 o inclusive en las proteínas que son las que expresan los cotransportadores sodiofósforo en la región apical del tubulo proximal ahora como ocurre esa absorción del o ese metabolismo del fósforo el fósforo se absorbe a nivel intestinal pues de la dieta a través por vía paracelular cuando no hay niveles adecuados de fósforo aumenta su absorción a través de los cotransportadores sodiofósforo SNAPI 2B que se encuentra a nivel intestinal a nivel renal el 70% del fósforo se absorbe en el túbulo proximal el 5 al 10% en el túbulo distal y el 1% en el túbulo colector esta absorción de fósforo ocurre por los cotransportadores sodiofósforo que están ubicados en la región apical del túbulo proximal y esto lo hacen digamos el cotransportador capta un lión de fósforo y 3 de sodio que son introducidas al citoplasma de la célula apical y ya en el citoplasma a través de las bombas sodio ATP-ASA sale el fósforo por el lado vasolateral hacia la sangre digamos que este es como ocurre la absorción del fósforo a nivel del túbulo proximal como les dije el 70% de esta absorción ocurre por los cotransportadores los tipos 2A o sea los más importantes son los NAPI 2A y 2C pero el 70% del fósforo lo absorben los NAPI 2A siguiente ¿siguiente Susan? ahora ¿cómo se están viéndolo más gráficamente cómo ocurre esta coordinación y la regulación de calcio y del fósforo? entonces tenemos nuestra glándula paratiroidea la cual capta ociencia que hay niveles bajos de calcio esto hace que digamos estimula la producción de PTH la PTH va a actuar a nivel del hueso ocasionando reabsorción de calcio y además actúa a nivel renal para estimular la producción de calcitrola a través de la 1-alfa-hidroxilase y esto ¿qué hace? pues que se aumente la absorción de calcio a nivel intestinal siguiente además de la reabsorción o salida de calcio que hay en el hueso también hay salida de fósforo entonces este fósforo pues no puede mantenerse niveles tan altos a nivel sanguíneo siguiente 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 y aquí es cuando se identifica que hay niveles elevados de fósforo entonces se estimula la producción de la FG23 la cual va a actuar a nivel renal siguiente para aumentar la fosfaturia porque va a bloquear los cotransportadores de estudio fósforo los NAPI los bloquea a nivel renal para aumentar la excreción renal de fósforo además de eso pues también va a inhibir la producción de calcitriol siguiente es así como la FG23 estimulada por el aumento de los niveles de fósforo en la sangre a través de su receptor el FGR y los alfa-cloto se fijan en la célula apical del túbulo proximal inhibiendo la expresión de los cotransportadores NAPI 2A y 2C y de esta forma entonces aumenta la eliminación renal de fósforo siguiente ahora ya hablando más específicamente de los raquitismos vamos a hablar de raquitismo ligado al cromosoma X esta ocurre por una mutación en el gen FEX el gen FEX es el encargado de formar las proteínas reguladoras de la FG23 esto aumenta los niveles de 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 FG23 circulantes y esto ocasiona que hay un aumento en la pérdida renal de fosfato que haya hipofosfatemia y pues obviamente los niveles de BTH y de vitamina D pues van a estar normales que ocasiona deformidad en miembros inferiores retraso en el crecimiento y en ellos son muy presentes las alteraciones dentales no presentan hipotonía pueden presentar cráneo sinostosis las entesopatías que son las calcificaciones de los ligamentos y de los tendones y en la adultez pueden presentar dolores óseos siguiente digamos que el diagnóstico de este tipo de este tipo de raquitismo pues nos van son pacientes que van a tener hipofosatemia con calcio normal hay una disminución de la reabsorción tubular de fosfato hay niveles normales o bajos de calcitriol y básicamente el diagnóstico se hace por el estudio genético encontrando las mutaciones en el gen fex y midiendo los niveles de FG23 sin embargo aquí en Colombia no tenemos la forma de medir los niveles de FG23 ¿cuál es el tratamiento? la solución de fosfato más o menos es una dosis de 20 a 60 miliéramos por kilo el calcitriol era una dosis bajita y en los últimos años pues digamos que esto es una forma como de mantener los niveles altos de fosfato pero pues no es la raíz del problema y ya tenemos a disposición los anticuerpos monoclonales que es el gurusumab el cual va a bloquear la FG23 para que no haya un aumento en la excreción renal de fosfato siguiente bueno hay otros tipos de raquetismo hipofosatémicos que el autosómico dominante generalmente también se presenta porque hay una alteración genética en estas proteínas reguladoras de la FG23 ellos presentan hipofosatemia disminución de la reabsorción tubular de fosfato niveles normales de calcio y de paratormona pero una de las características clínicas es que ah bueno las manifestaciones de este tipo de raquetismo son más en niños grandecitos por ejemplo el raquetismo hipofosatémico ligado al cromosoma X pues no se presenta en menores de 6 meses pero si empieza a presentarse o manifestarse en menores de 2 años en este tipo de raquetismos que vamos a hablar o que estamos hablando tanto el dominante como el recesivo las manifestaciones de raquetismo ocurren en la niñez o inclusive en la adultez cuando se hace el manifiesto en la niñez pues las las manifestaciones clínicas son mucho más marcadas las deformidades son más marcadas pero llama mucho la atención que en muchos niños al llegar a la puerta este raquetismo desaparece y entonces pues consideran que hay factores que aún no se han encontrado para que ya pues digamos esta alteración desaparezca en los adultos generalmente las manifestaciones son dolores óseos y pues el tratamiento son igual que el raquetismo hipofosatémico ligado al cromosoma X la solución de fosfatos y calcitrógeno siguiente existe otro tipo de raquetismo hipofosatémico que es el autosómico recesivo que tenemos el tipo 1 y el tipo 2 el tipo 1 es secundaria mutaciones en otra de las proteínas reguladoras de la FG23 las clínicas son la misma tienen genovalgo retraso en el crecimiento cráneo sinostosis y en el laboratorio podemos o encontramos igual hipofosatémico fosfatasa alcalina elevada niveles normales de calcio y el tratamiento de igual forma son la solución de fosfatos y el calcitrógeno siguiente por último tenemos el raquetismo hipofosatémico con hipercalcuria en este raquetismo no tiene que ver nada la FG23 se ha encontrado que está alterado el mismo gen que tiene que ver con la hipercalcuria diopática y además tiene que ver con que no se expresen los cotransportadores sodio, fósforo a nivel tubular entonces digamos que en ellos pues obviamente está la hipofosatemia la fosfatasa alcalina elevada hay niveles adecuados de FG23 y además de eso presentan hipercalcuria el tratamiento pues es la solución de fosfato y pues no no necesitan calcitrón siguiente esta es una tablita donde muestra el diagnóstico diferencial de los diferentes raquetismos genéticos hipofotémicos genéticos donde ustedes pues van a ver que lo que marca en todos es la elevación del FG23 tienen acá sus diferentes mutaciones y el tratamiento básicamente es un fosoricalcito el único que no es el de la hipercalcuria donde la FG23 va a estar normal y solamente el tratamiento es con sales de fosfato siguiente siguiente bueno entonces el enfoque diagnóstico en estos pacientes se basa de tres cosas el diagnóstico clínico el diagnóstico radiológico y por laboratorio entonces el diagnóstico clínico que es como muy general a todos los tipos de raquetismo en los que tiene que ver que presenta las deformidades óseas con el ya deformidades en miembros inferiores en varo o en valgo dolores óseos retardo en el crecimiento es muy importante el buscar el ensanchamiento de las metáfisis de los huesos largos pueden encontrar fontanelas amplias o cranocinostosis y pues no digamos no echar en saco roto que estos pacientes sufren de infecciones intercurrentes y que pues también debemos tener en cuenta desde el punto de vista clínico desde el punto de vista radiológico el arcamiento que se observa en los miembros inferiores pues obviamente lo podemos visualizar en las radiografías vemos engrosamiento de la cortical una característica importante es el deshilachamiento de las metáfisis y una diferencia desde el punto de vista radiológico entre el raquitismo hipofosfatémico y el calciopénico es que en el calciopénico está mucho más marcada la osteopenia porque pues como les expliqué anteriormente tiene que ver la reabsorción de calcio y de fósforo entonces es más marcada la desmineralización ósea entonces en este tipo de raquitismo se observa más la osteopenia que en el raquitismo hipofosfatémico ahora como se hace el diagnóstico laboratorio lo hacemos con vitamina D midiendo la vitamina D el fósforo calcio la paratormona la fosfatasa alcalina y obviamente pues estamos sospechando de acuerdo al tipo de raquitismo que estemos sospechando pues medir una calciuria y pues obviamente una fosfaturia siguiente esto es lo que les hablaba de la diferencia que hay radiológica entre raquitismo calciopénico y fosfopénico vemos que en el raquitismo calciopénico está un poco más marcada la desmineralización sobre todo miren los metatarsos en el fosfopénico vemos acá el signo que supuestamente es patognomónico en copa de champaña a nivel de cubito y el radio pero lo importante es que miren como la radiolucidez que se observa en esos vasitos siguiente ahora entonces aquí vamos a presentar dos algoritmos cómo hacemos el enfoque diagnóstico en estos pacientes bueno primero como les decía tenemos el diagnóstico clínico y el diagnóstico radiológico ya una vez usted tenga la sospecha del raquitismo pues debemos saber de qué tipo es cómo lo hacemos medimos una 25 hidroxivitamina D si esa hidroxivitamina D está baja entonces lo que pensamos es que es un raquitismo de tipo calciopénico si esa 25 hidroxivitamina D está normal entonces el paso a seguir es medir una paratormona si la paratormona está alta tenemos que medir los niveles de fósforo si los niveles de fósforo son altos entonces podemos pensar que se trata de una enfermedad renal crónica si los niveles de fósforo están bajos entonces ahí sí pensamos que sea un raquitismo de tipo hipofosatémico y de ahí y para poder confirmar para poder confirmar si es un raquitismo hipofosatémico hacemos una reabsorción tubular de fosfato siguiente ahora si ya tenemos dentro de nuestra batería de laboratorios hipofosatémia aumento de la fosfatasa alcalina con una calcemia normal entonces tomamos una PTH si la PTH está elevada pensamos en que se trata de un raquitismo calciopénico por lo que pasamos a medir una vitamina D y pues de eso va a determinar el tipo ya sea nutricional o de tipo genético cuando encontramos que la PTH está normal y el fósforo está bajo entonces pensamos en que se trata de un raquitismo hipofosatémico y lo que hacemos es medir hacer una reabsorción tubular de fosfato para determinar qué tipo de raquitismo estamos hablando siguiente esta tablita está en todos los tipos de raquitismo tanto el calciopénico como los hipofosatémico y como ustedes podrán ver en la primera parte de la tabla o sea todos el factor que todos tienen por igual es fósforo bajo en todos tanto el calciopénico como el fosfopénico todos tienen la fosfatasa alcalina alta tanto el calciopénico y el fosfopénico lo que va a ser la diferencia son los niveles de calcio y la paratormona o sea si usted tiene el fósforo bajo y un calcio bajo y una fosfatasa alcalina alta usted toma una paratormona y si esa paratormona está alta usted piensa que el raquitismo es nutricional de lo contrario de lo contrario si el calcio está normal con una fosfatasa alcalina alta y un fósforo bajo pues usted lo que va a encontrar es una paratormona normal y va a pensar en un raquitismo hipofosfatémico siguiente bueno esta tablita es muy densa que es todos los raquitismos hipofosfatémicos de causa genética siguiente y pues de mensajes para llevar a la casa que podemos decir pues debemos promover hábitos de vida saludable también debemos pensar en que debemos hacer suplementación de vitamina D sobre todo en los niños que tienen lactancia exclusiva porque pues no hay un aporte adecuado de vitamina D también la idea es identificar factores de riesgo de raquitismo y de vitamina D y está claro que un diagnóstico correcto se hace por una historia clínica con un interrogatorio enfocado un examen físico bien hecho y con unas pruebas bioquímicas que nos van a hacer la diferencia para poder determinar qué tipo de raquitismo estamos o ante qué tipo de raquitismo estamos hablando obviamente siendo el déficit de vitamina D la causa principal de raquitismo pues existen muchas otras causas y pues digamos que pues cuando ustedes encuentren un paciente que que no que tengan todos estos parámetros alterados pues la idea es remitirlo para manejo multidisciplinario adecuado pues muchas gracias espero que no haya sido muy densa la muy densa la charla es un tema bastante bonito doctora jimena muchas gracias excelente conferencia realmente nos abre una gran expectativa a nosotros como pediatras y básicamente esto da unas conclusiones que son muy importantes y es que nunca podremos llegar a sospechar o identificar una posibilidad de raquitismo si realmente no se hace una buena historia un buen examen físico y una alta sospecha dentro de las preguntas que tenemos aquí hay una que nos hacía la doctora la doctora Boucher y es cuál sería la recomendación realmente en el tema de niveles porque en general hablan de suficiencia cuando tenemos 20 a 30 pero otras publicaciones nos dice la doctora Boucher con 50 a 70 que nos recomiendan realmente para nuestra población sí es que el problema es ese digamos que una de las conclusiones que también se me olvidó colocar y era que al haber hecho todo este estudio de haber mirado todas las digamos todas las publicaciones con respecto a los niveles adecuados de vitamina D realmente nuestra población no sabemos cuáles son los niveles adecuados ¿sí? ¿por qué? porque nosotros en nuestra localización geográfica tenemos muy buena exposición solar o sea no deberíamos tener déficit de vitamina D por eso yo traje a colación ese artículo donde pues publican estas niñas de pasto donde tenían a pesar de tener una buena exposición solar tenían déficit de vitamina D entonces no hay un consenso y sería hacer un trabajo muy bonito en nuestro país para definir cuáles son los niveles adecuados ¿sí? sin embargo teniendo en cuenta esto pues o sea la sociedad de endocrinología y la sociedad de osteoporosis refiere que los niveles adecuados deben ser por arriba de 30 ¿sí? de vitamina D la academia americana de pediatría dice que los niveles suficientes son por arriba de 20 ¿sí? o sea acepta que en los niños los niveles pues pueden ser un poquito más bajos y son considerados suficientes ¿sí? entonces yo pues digamos que y creo que lo que estamos usando y todo el grupo de nefrólogos lo que estamos usando es como suficiente niveles mayores de 20 menores de 20 ya requieren suplencia perfecto doctora Cáceres en su conferencia pocas veces le dicen a uno que en los países desarrollados tienen un mayor nivel de algo en este caso los países desarrollados tienen unos mayores niveles de raquitismo esto creo que en la conferencia en parte se explica pero ¿qué nos puede decir usted? ¿por qué se han llegado a estas conclusiones los estudios? claro básicamente la conclusión que yo llegué porque también como así que los países desarrollados tienen pues mayor índice y que ha aumentado esa prevalencia muchas gracias ha aumentado esa prevalencia en países desarrollados o sea yo no entendía por qué pero ya después cuando pues digamos estamos mirando todos los factores que pueden contribuir para esa suficiencia de vitamina D pues digamos que simplemente la ubicación geográfica puede hacer que sea más prevalente o sea por ejemplo los países que están en las zonas nórdicas pues tienen déficit de vitamina D porque no hay exposición solar ¿sí? también hablan la parte racial dicen que las pieles oscuras tienen mayor dificultad para hacer síntesis de vitamina D porque necesita cinco veces más exponerse a los rayos solares ¿sí? entonces si estamos nosotros en este momento nos estamos protegiendo del cáncer y no nos exponemos a los rayos solares es protector y protector y protector y protector pues digamos que eso favorece que no haya una síntesis adecuada de vitamina D ¿sí? ahora lo que hacen los países industrializados digamos entre lo que revise pues Estados Unidos lo que ha hecho es que fortifica mucho todos los productos industrializados ¿sí? ellos fortifican los jugos de naranja con vitamina D la leche los cereales todo ese ricos en vitamina D ¿sí? porque es buscando la forma de suplir ese déficit de vitamina D que tiene ¿no? pero yo creo que ya como analizando todo creo que tiene que ver mucho la parte geográfica y la localización y la exposición que hay a los rayos solares y también más que la parte nutricional yo creo que en los países subdesarrollados si tiene que ver más es con la parte nutricional y leí en muchos artículos donde decía es que no hay la prevalencia porque es que ni siquiera sabemos que en nuestra dieta cuánto hay de vitamina D o sea cuánto ingerimos diariamente de vitamina D ¿no? y de calcio y de fósforo o sea no tenemos esos datos en todo lo que se está trabajando y claramente hemos visto que en la pandemia pues los niños estuvieron con mucha menor exposición al fondo hablemos de los niños colombianos ¿se ha podido medir el impacto que esto ha traído sobre la población? ¿o realmente es solo como un presentimiento una sospecha o hay algo que nos pueda explicar o hay trabajos que nos puedan decir que esto realmente es una realidad? es una realidad no solo en la colombiana sino en la población mundial la población mundial es una realidad pero como o sea cuando yo hice la introducción de la charla les dije todo nuestro sistema de salud se ha enfocado como a a resolver pues lo de la pandemia y el COVID y todo pero nos hemos olvidado de muchas cosas y muchas consecuencias que nos trajo esta pandemia ¿sí? pues eso lo estamos viendo ahorita con toda la epidemia que hay de adenovirus o toda la cantidad de niños con adenovirus eso es lo que se nos viene ya y lo que estamos haciendo con la pandemia es solucionando lo que se nos viene y lo que se nos viene y lo que se nos viene y nos estamos olvidando de todo el resto la parte mental la parte de escolaridad y pues uno de esos es la parte de déficit de vitamina D nosotros pues yo en la práctica pues pedimos mucha vitamina D y yo he visto realmente de un año para acá mayor cantidad de niños con déficit de vitamina D o sea con niveles por debajo muy por debajo que yo ay pero ¿por qué? ¿no? y obviamente la explicación es esa falta de exposición al aire libre o sea son muchas cosas ya no hay no hay exposición a la luz solar no hay actividades al aire libre no hubo actividades al aire libre durante la pandemia y pues obviamente todo eso influye en que los niveles estén pues digamos que aquí es una invitación a que sí tengamos en cuenta cuando valoremos a nuestros niños desde el punto de vista nutricional pedir los niveles que afortunadamente lo tenemos pedir los niveles de vitamina D doctora Jimena en ese mismo sentido como que vamos a estar debemos estar muy atentos porque otra cosa que está pasando es que los niños ya no juegan en los parques ya no van a la exposición del aire el tema de quedarse encerrados en computador todo bajo la sombra creo que esa es otra posibilidad de un grave daño hacia la población pediátrica que pronto no lo estamos midiendo ¿qué opina usted? Sí, eso y una de las cosas que me faltó decir y es que digamos con el advenimiento pues de lo del cáncer y el uso de los protectores celulares la sociedad es lo que recomienda esta recomendación y es que como de 10 a 3 de la tarde es cuando hay mayor exposición o sea sí, hay mayor cantidad de rayos ultravioleta entonces ellos dicen bueno como hay mayor cantidad de cáncer y pues uno no pues tiene que protegerse de cáncer de piel lo que recomiendan es que por lo menos dos veces a la semana ¿sí? salga al aire libre con áreas expuestas de piel la mayor cantidad de áreas expuestas de piel durante 15 minutos nada más en ese lapso de tiempo de 10 a 3 de la tarde ¿sí? y pues digamos que es una de las recomendaciones que yo le doy a los pacientes mira solamente por lo menos dos veces a la semana pero con camiseta bien abrigados pero con porque si no pues no hay síntesis de vitamina D ¿sí? creo que parte de nuestra pues como pediatras es y después de esta pandemia es fomentar eso ¿no? fomentar las actividades al aire libre fomentar las actividades que tengan que ver con juego pero fuera no dentro de casos aquí tenemos una pregunta del doctor Gil Mina dice la presentación de vitamina D de 100.000 unidades ¿es una estrategia adecuada como monoterapia para el déficit de vitamina D? sí 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 dentro de lo que ellos hablan que cuando no hay bueno primero no hay adherencia a la toma porque pues ellos dicen que se tiene que hacer como un tratamiento de choque durante tres meses todos los días tomando la vitamina D entonces ellos dicen que más o menos hablan de 50.000 unidades ¿sí? mensual durante tres meses como para usted asegurarse de que realmente está recibiendo la vitamina D ¿no? pero digamos que la proponen en casos en que los niveles de vitamina D estén muy bajos o sea están por debajo de niveles de 15 aquí la doctora nos dice que hoy vi un niño de 11 años un paciente con vitamina D10 doctora Ucher parece que sí bueno ya ahorita vemos si se puede abrir el micrófono aquí hay una cosa bien importante y es que realmente usted nos hizo una exposición frente al tema del raquitismo el raquitismo ha sido estudiado en el mundo y usted nos mostraba toda esta historia del raquitismo y realmente en Colombia también tenemos estudios frente al tema de estas poblaciones que usted nombró muy bien porque que una familia tendría que ser una familia que tengan un carencial muy grande que no reciban el sol pero realmente lo que nos mostraba era otros hallazgos de la parte genética y todo esto yo les quiero comentar que todos los pediatras y usted doctora Jimena y todos que estén interesados en conocer la sociedad colombiana de pediatría regional Bogotá sacó para los 80 años de la revista pediatría una serie de artículos de cada 20 años y tenemos un artículo muy interesante sobre raquitismo en Colombia y muestra toda la historia desde el siglo 18 19 y todos estos casos entonces los que estén interesados si todavía no tengan su revista porque esta es la única revista que se sacó en físico en el cumplimiento de los 80 años pueden comunicarse con nosotros a la sociedad colombiana de pediatría regional Bogotá y solicitarla porque realmente bien interesante doctora Ucher si mis pacientes hoy me llegó un paciente con 10 de vitamina D con todo y que había recibido algo de suplencia durante la pandemia porque estaban muy encerrados pero realmente la situación si está muy crítica yo que estoy haciendo seguimiento pienso que podría inclusive publicar los pacientes que tienen o sea que tengo bastantes pacientes con seguimiento de vitamina D pero quería hacer énfasis en esto de la revista porque me encantó la revisión que hiciste de la historia y cómo mostraste los artículos que se han presentado y este fue un artículo que escogimos en nuestra edición especial de los 80 años en donde de cada veintena de años escogimos un artículo que fuera significativo que fuera representativo y que nos pareció interesante y ahí está ese artículo así que te vamos a hacer llegar tu revista para que la tengas buenísimo y que la puedes analizar y mirar porque esa es la historia de lo que tenemos súper interesante exacto súper interesante porque digamos que pues hay mucho 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 sobre vitamina bueno sobre todo sobre vitamina D pero está muy asociada al raquitismo y además que me faltó porque pues para no alargar más la charla pero pues la vitamina D tiene muchas implicaciones o sea tiene tiene causas genómicas y no genómicas las causas genómicas y por eso se ha visto que está implicada en procesos autoinmunes y todo entonces súper interesante y me gustaría mucho recibir la revista claro que sí claro que sí y todos los pediatras que nos están acompañando esta noche que no hayan recibido su revista comuníquense con nosotros porque realmente es una edición muy linda y uno de estos artículos precisamente es de raquitismo y es que mire lo importante de hablar hoy por eso quisimos hacer la charla sobre raquitismo la gente habla liberalmente sobre el raquitismo que tenemos raquitismo pero mire como la doctora nos ubica nos orienta y realmente como pediatras si no pensamos en el raquitismo si no buscamos en el examen físico no lo vamos a diagnosticar y realmente hay factores en este momento que pueden hacer que el raquitismo lo tengamos más elevado de lo que realmente nosotros pensamos doctora un mensaje final para todos nuestros pediatras y todos nuestros asistentes al webinar muy interesante primero que qué pena con todo que qué pena con todo este desastre no sé me parece increíble todo lo que ha pasado pero bueno el mensaje final es que creo que parte de todo lo que tenemos que estar ahora pendiente de nuestros niños es fijarnos en la salud ósea y en la salud ósea de nuestros niños tenemos que tener en cuenta vitamina D calcio fósforo y fosfatasa alcalina yo creo que no se le niega a nuestros niños dentro de su valoración nutricional hacerle estos laboratorios para mirar cómo están sus huesitos yo creo que en un tema que estamos para trabajar y estamos trabajando fuertemente es la parte nutricional realmente la parte nutricional hará la diferencia en nuestros niños y en nuestros futuros adultos doctora Ucha era algo más para decir para cerrar nada darle las gracias a la doctora por estar acá no se preocupe por lo que pasó o sea pudimos solventarlo todo y logramos hacer nuestra charla muy bien y gracias a ti Olguita por la paciencia y porque yo sé que la coronaria sufrió un poco pero nada aquí lo logramos y eso es lo más importante que estemos siempre acá y que logremos que estos eventos se hagan para el aprendizaje de todos muchas gracias por la invitación y para todos nuestros pediatras sería bueno y es algo que queremos hacer y es que escríbanos sobre temas que quieran que trabajemos aquí en nuestros webinar realmente es un espacio académico maravilloso muchas gracias y que se inscriban y nos ayuden y trabajen y hagamos muchas cosas juntos muchas gracias a todos muchas gracias feliz noche gracias gracias gracias